Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazón de Luna RC, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a preparar otra receta nueva de unas deliciosas bebidas para brindar en estas fiestas de año nuevo. Los ingredientes que vamos a ocupar son... Naranja, clavos de olor, canela, fresas, jugo de naranja, uvas, cerezas, el aníbal y su jugo. Cáscara de naranja. También vamos a ocupar copas. Ahora les voy a mostrar los licores que vamos a ocupar para preparar nuestras bebidas. También vamos a ocupar jugo. Jugo. Vamos a ocupar ron de naranja. Cidra. Margarita. Margarita de mango. Champagne. Y jugo de arándanos rojos. Estos son los licores que vamos a ocupar para preparar nuestras deliciosas bebidas para brindar en estas fiestas de año nuevo. Ahora el siguiente paso es donde les voy a ir mostrando una por una de las bebidas que vamos a preparar. ... Cidra. 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 Eres. Cidra. 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 la canela el jugo de naranja y vamos a ocupar 4 tazas de sidra les muestro estos son los ingredientes que vamos a ocupar para preparar nuestro pastel ok amigos empezamos y vamos a empezar por 3 cuartos de taza de jugo de naranja agregamos un cuarto de taza de jugo de almíbar de las cerezas agregamos empezamos 3 clavos agregamos una ramita de canela 6 tiras de piel de naranja agregamos y las 4 tazas de sidra 1 2 3 3 y 4 ahora lo que vamos a hacer vamos a hervir por 20 minutos ya que terminen los 20 minutos vamos a colar y después les muestro el siguiente paso solo por 20 minutitos les muestro miren así va quedando de esta manera ok amigos les muestro ya está listo nuestro coctel y solo duró 20 minutitos como les dije les voy a explicar un poquito sobre este coctel se lo recomiendo un 100% y cuando lo preparen y lo disfruten van a saber el secreto del corazón de luna irc y lo único que les digo que este coctel les va a encantar no les digo más yo ya lo probé y están delicioso ahora lo único que les voy a presentar es mi presentación ok amigos les muestro mi presentación así quedaron de esta manera estos deliciosos cocteles caseros te lo recomiendo un 100% prepárenlos y se van a lucir con sus invitados para brindar en estas fiestas de año nuevo esta es nuestra presentación ok amigos ahora seguimos con la segunda bebida y vamos a ocupar el champán el jugo de arándanos rojos y jugo de naranja y ahora les voy a mostrar y ahora les voy a mostrar cómo vamos a preparar ok amigos vamos a empezar lo primero que vamos a hacer vamos a agregar a nuestras copas un cuartito de taza de jugo de arándanos rojos a cada copa le vamos a agregar la misma cantidad un cuartito de taza de jugo de arándanos rojos Ahora le vamos a agregar un cuartito de taza de jugo de naranja a cada copa. Ahora le vamos a agregar un cuartito de taza de jugo de naranja a cada copa. Ahora le vamos a agregar el champán y debe de estar bien frío. ¡Gracias! 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 Espero que las preparen para brindar en estas fiestas de año nuevo. ¡Gracias! 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 Ahora les voy a mostrar cómo vamos a preparar esto. Ok amigos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar un cuarto de taza de ron de naranja, un cuarto de taza de tequila. Y ahora le vamos a agregar la margarita. Y así nos queda de esta manera. Ahora les voy a mostrar mi presentación. Ok amigos, les voy a mostrar mi margarita, así me quedó mi presentación de esta manera. Bien. Ok amigos, ahora les muestro, vamos a preparar la cuarta bebida, nuestra margarita de mango. Lo único que vamos a ocupar son la rebanada de naranja, una copa y la margarita de mango, como les dije. ¡Gracias! Y eso va a ser todo. Empecemos a prepararlo. Ok amigos, empecemos. Y lo único que vamos a hacer, vamos a agregar nuestra margarita de mango a nuestra copa. Porque este licor que les estoy presentando, ya viene preparado, ya no le tienen que agregar nada. ¡Gracias! 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 Así nos queda de esta manera. Ahora les voy a mostrar mi presentación. Ok amigos, les muestro, esta es mi presentación de mi deliciosa margarita de mango. Así me quedó de esta manera. Y ya no le agregamos nada, como les dije, porque ya viene preparada. Lo único que le agregué son unas rebanadas de naranja y eso fue todo. Espero que les haya gustado estas cuatro bebidas que les comparto para brindar en estas fiestas de año nuevo. Preparen sus bebidas caseras ustedes mismos, consientan a sus invitados y van a ver que les va a gustar estas deliciosas bebidas caseras. La primera fue un delicioso coctel, la segunda una mimosa, la tercera una margarita y la cuarta una margarita de mango. Si les gustó este video, apóndenlo con su like, con su hermoso comentario, se los agradecería mucho. Y con esto me despido, muchas gracias por ese gran apoyo, se los agradezco, cuídense mucho y esperen mi siguiente video. ¡Adiós! La primera. La segunda. La segunda. La primera. La segunda. Gracias.